pero vamos a analizar ese caso bien a ver lo que pasó con ese caso vamos a contar informaciones vamos a ver ese caso a ver analizarlo bien mire yo tengo que felicitar a este joven de los musicólogos de la charca Heriberto felicitarlo en el sentido de que es una persona que tiene voluntad de servirle a los demás ahí le regaló una lavadora a una señora que no tenía siempre va ahí a los piscos a Vicente de Paúl aquí en Santiago siempre lleva pamper siempre está donando Heriberto el musicólogo de las charcas y hoy hice contacto con él para pedirle una ayuda mira mira los piscos de San Vicente de Paúl mira los pamper que llevó a esos piscos mira Heriberto ahí también a una señora le regaló una lavadora mirenla ahí un televisor un televisor un televisor ese Heriberto mírenlo ahí dámelo el audio jonas vamos a ver vamos a ver el audio eso es de parte de los musicólogos en la charca que le están haciendo le están le están entregando un televisor de 32 pulgadas como el día de la madre usted dijo que no tenía televisor que lleva sus regalitos y ahí lo tiene muchísimas gracias que Dios me lo bendiga siempre a todos estamos aquí entregándole una lavadora como el día de la madre a la señora Clara de parte de los musicólogos de la charca esperemos que usted me dijo que no tenía lavadora ya se acabó de la mano muchas gracias por todo gracias a Heriberto Dios te sabe son cosas que hay que darlas conocer hay que presentarlas independientemente miren la monjita como están ahí en los auspicios a Vicente de Pau son los de los musicólogos de la charca y hoy hice contacto con Heriberto pidiendo una donación para una persona que quedó sin techo donde un tornado le llevó todo el zinc le llevó todo el zinc y él para techar su casa de nuevo necesita necesitaba 20 hojas de zinc y hablé con Heriberto y ya mañana miren como quedó miren 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 como quedó un tornado que hubo ahí ahí en 100 fuegos miren como quedó el tornado miren totalmente destruida esa casa esa casita que lleva con su familia destruida totalmente quedó miren y hablé con Heriberto y ya mañana Heriberto va a donar la 20 hojas de zinc ya la va a cobijar sonada por el musicólogo ahí de la charca Heriberto 20 hojas de zinc para terminar de cobijar esa casita que ustedes ven ahí que quede un alto y gracias a Heriberto el musicólogo de la charca ya esa familia no se va a mojar si Dios no lo permite mañana estaremos allá llevando la 20 hojas de zinc se van a necesitar más cosas ¿verdad? pero mientras tanto el zinc y luego vienen los otros porque quedó todo destruido ahí quedó todo destruido ahí pero mañana vamos a llevar la primera partida de los 20 hojas de zinc y luego estaremos ¿verdad? pidiendo a las personas que puedan cooperar o sea con los clavos ¿verdad? con los palos también porque esos palos que están ahí no sirven porque están todos están destruidos están podridos todos como dice la Guardia Popular pero por lo menos Heriberto el musicólogo de la charca aportaron 20 hojas de zinc así que mañana estaremos entregando allá es así gracias Heriberto el musicólogo de la charca por ese gesto tan bonito y que Dios lo siga bendiciendo eso es así María Benoit ¿verdad? 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 ¿verdad?